Psíquicos están entre nosotros ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo quere video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a... Psíquicos están entre nosotros Y en tu hermana también El programa lo vamos a presentar a... Jaime Gales Ojales, es abogado o tarotista Una de las huevadas más extrañas que he visto en la vida, ¿no? Abogado o tarotista Y también, de hecho, tenemos a... Y Pablo Maquena Escéptico Que se dejará sorprender por las capacidades especiales de nuestros participantes Impresionante Pablo Maquena Escéptico Pero se dejará sorprender La coche de su madre Y a eso es medio rara, ¿no? La primera temporada fue complicada Ah, ha estado en varias temporadas el Pablo Maquena, ¿no? Dice la primera temporada En pocas palabras es un escéptico Pero que ha pasado por todas las temporadas Impresionante esta huevada Vamos a ver qué tan escéptico es, ¿no? Claro, porque hay tipos de escépticos que son muy simpáticos Que dicen, sí, aquí hay una huevada rara Y también hay otros escépticos de mierda Que la verdad solamente te quieren bardearte Y decir, no creo Es que no creo Es que no creo ¡Pero es que esto es alcohol gel! Bueno, no creo Es impresionante Que me di cuenta que esto es mucho más real de lo que yo pensaba Que hay fuerzas blancas, fuerzas negras Que vimos cosas muy bonitas Cosas muy impresionantes Y cosas también Más oscuras A ver, no sabemos a qué se refiere oscuro Puede que se haya visto el ojete Pero prácticamente Dejando de broma esto Claro que sí, dejar de broma Es un escéptico Pero cree en cierta forma Entonces no es escéptico, ¿no? Es escéptico prácticamente la persona que no cree Pero bueno Lo dejaron en el programa Y vamos a hallarnos por él El programa Va a ser un batatazo En el kilómetro A ver, el escéptico está con esa huevada de péndulo Impresionante Impresionante ¡Qué miedo risa esta huevada! ¡Perdón! Se han congregado desde muy temprano Un grupo de personas Todos ellos tienen una sola motivación Poder convertirse en el mejor psíquico De esta segunda temporada Ok, lo que según entiendo Esto es como un casting Ok, muchas personas De hecho podemos verlo ahí Están reunidas Claro que sí Para esto, ¿ok? Psíquicos Y personas que adivinan de cierta forma De diferentes lugares Partes No solamente de Chile Sino que del mundo entero Para ver y probar sus habilidades Claro que sí Este sería como el casting Ok Y bueno A ustedes les presento Los ticos chavaganos Que van a estar el día de hoy Probando sus habilidades psíquicas Tenemos a Claudio Pierre Mi nombre es Claudio Pierre Soy mentalista Vidente natural Generar la canalización de energía Haciendo que mi mente Sea un ojo Bueno, en primer lugar Tenemos a Claudio Pierre Que es el tipo más Tiene estilo Tiene estilo Claro que sí Tiene estilo Yo lo veo a este hombre Y pienso que trabaja De chofer en la micro De verdad Tiene un aire, ¿no? Tiene como algo medio especial Tal cual ¿Y qué? Venimos con cosa Ser chofer no está tan lejos De la realidad Porque tienen que sentir Huevón Tienen que estar ahí Como pegado, pegado Hablando de esto Se me Se me apagó la luz Hola, yo soy Victoria Tengo habilidades Como medium Tarotista Tiene habilidades Como medium Claro que sí Que obviamente sería El tema del contacto Con aquellos Que son Espectro Que se yo Cualquier tipo de contacto Con espíritu, ¿no? Y también es tarotista, ¿no? También es tarotista Ve las cartas Tal cual También te presento a él Oscar Gatica ¿Ok? Va a presentar Que sus poderes Son reales Y en pocas palabras No las junta una mierda Pero igual Va a presentar sus poderes Y vine aquí Para demostrar Que esto es real Mi nombre es Evelyn Araya Zúñiga Y leo la borra del café Lee la borra del café ¿Qué es leer la borra del café, huevón? ¿Qué es la borra del café? Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal Ok, la cafeomancia O lectura de la borra del café Es el arte adivinatorio tradicional De Medio Oriente Que se basa en la interpretación De las imágenes Que forman con la borra del café Para brindar claves Para entender el futuro El presente y pasado Impresionante Aquí aprendí algo Y ustedes no solamente aprendieron Porno y malas palabras En este video, ¿vieron? Mi nombre es Leandro Faúndes Que trabajo en la clarividencia Mi nombre es María Herrera Yo leo el tarot Uy, qué linda Es bonita ella Soy venezolano Se ve como esas chicas Freaky, ¿no? Esas chicas light Esas chicas súper simpáticas Que conoce Claro que sí Aunque de momento Ahí tiene una mirada Como la mierda, ¿eh? Como una mirada Estoy cagándome calor Y quiero entrar en esta huevada Ya, dejen de joder Soy wicano Hola, mi nombre es Fabio Soy de Talagante Talagante Venga el burro heteroplante Es impresionante Como os calzó, ¿no? Soy clarividente Y desde pequeño Fui criado por una bruja de Talagante Él es Patrick Es él de Haití Él viene de la religión Llamada Vudú Sí, es una religión Nos va a explicar un poquitito Dale, Patrick Leé a un sacerdotista Vudú Como sacerdotista Mi nombre es Vanessa Mi especialidad, netamente Es encontrar personas desaparecidas Vanessa, huevón Su habilidad es encontrar personas desaparecidas ¡Ojo! ¡Guau! No es cualquier huevada O sea, si tú piensas que Es una mierda esto Hermano, es encontrar personas desaparecidas ¡Uf! Impresionante Me conocen como el Maestro Ramí El Maestro Ramí Vamos a ver qué tal, chicos Y aquí ustedes se van a caer de anillo Y después se van a parar Pero se van a volver a caer Porque resulta que Como están viendo ustedes ahí Tenemos un container Este container es bastante especial Porque ahí adentro Hay algo oculto Y la verdad es que Todas las personas que vemos En derredor o alrededor Porque en derredor se decía en la Biblia Ya pasó hace mucho tiempo Van a tener que adivinar Qué hay dentro Y la verdad es que pueden ser un sinfín de cosas ¿Para qué venimos con cosas? O sea, puede haber desde una aguja Hasta puede haber, no sé huevo Un Lamborghini o lo que sea Claro que sí Podría caer tal cual Pueden caer muchísimas cosas ahí Un desafío que para una persona Sin habilidades paranormales Sería prácticamente imposible Que hay oculto aquí dentro Voy a parar el video Porque quiero personas en este momento Que paren el video Y que me digan ¿Quiere que mierda hay ahí? ¿Habrá algo especial? ¿O no habrá ni una mierda? ¿No? Es muy importante que el container No tenga plomo En grandes cantidades Y ni el paso de la energía Oh, impresionante Yo no sabía eso del plomo Bueno Bueno Prácticamente sabemos eso del plomo Pero A ver Una persona que quizás Maneja mucho el tema de energía Que se yo Con las manos Que es muy Como de palpar cosas Claro A él se le puede hacer un poco más difícil ¿No? Pero aquellas personas que tienen clarividencia Que pueden ver Por detrás de las cosas No debería hacersele tan difícil ¿No? O aquellas personas que ocupan las cartas Más que nada Esas personas que ocupan las cartas Que se yo De alguna u otra forma Porque sus mismas cartas Les dirían ¿No? Canalizadas Ya Una esmeralda en bruto Y utilizando estas piedras ¿Tú pudiste descifrar lo que hay acá dentro? Totalmente ¿Con qué objeto trabajaste? Directamente frente ¿Anteparaste frente al container? Para mí es un vehículo Es un mueble De un color rojo Y un color oscuro Ojo con el inspector Vallejos Dijo bien claro Para él es un auto Un auto O un mueble Claro que sí Cualquiera de las dos cosas ¿Ok? De color rojo O color oscuro Impresionante Ya tenemos a uno Que de hecho Ni siquiera lo presentaron Deberían haberlo presentado A todos ¿No? Pero no dijeron el nombre de él Hay dos vudús Hay un vudú Que es la religión Que es la religión predominante En Haití 90% de la población Y hay un vudú Que es el vudú Que se usa Que usa la magia negra Buenísimo lo que dijo De hecho el vudú Como religión en Haití Claro es una religión Prácticamente O sea valga la redundancia Es una religión Es diferente al vudú Que muchas personas Pueden asociar al vudú Negativo ¿No? Al vudú de Nueva Orleans Ese vudú que está Por ejemplo Aquellos que vieron La película La princesa Y el sapo De Disney Recomendada A mí me encanta Es mi película Una de mis favoritas Ahí prácticamente Hacen hincapié En el vudú Pero en el vudú Malo El vudú De ocupar ciertos objetos Para dañar A las personas Está confundido Agua primero Ya Él dice que es agua I say Glaces Agua Y Ya Glaces Vidrio 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 Yo empiezo a obtener elementos Y después Empiezo a utilizar la parte racional Para hacer la interpretación Wow Impresionante Los psíquicos Intentan adivinar A través de sus facultades Lo que hay dentro De este container Es que pueden haber Muchísimas cosas Vuelvo a repetir Pueden haber un sinfín De cosas hermano Ah ¿Sabe lo que hay dentro? Algo que ver con los Símbolos patrios De Chile Psíquicos ¿Y qué será hermano? ¿Qué perre qué? Un vehículo que fue utilizado Por un hombre que rigió Los destinos de este país Toda la segunda parte De su gobierno Augusto Pinochet Ugarte Se movilizó En este Mercedes Benz Ojo con la persona Que había dicho anteriormente Símbolo patrio ¿Sabe lo que hay dentro? Algo que ver con los Símbolos patrios De Chile Símbolo patrio De Chile Prácticamente tiene Una alianza Bastante fuerte Pero ojo La señora Que la pueden tomar Como cualquier huevado ¿No? Y dijo cualquier cosa Pero a ver Dentro del container Pueden caer En infinidad de cosas El container Es tremendo O sea Para que quepa Un auto dentro Es tremenda La cantidad De cosas Que pueden caer ahí ¿No? Este automóvil blindado Fue rematado Por el ejército Se veía como un retrato Como en una casa De ventas de antigüedades De ventas de antigüedades Ok Le atinaste Era algo que no tiene vida Pero después de todo eso Dar al auto La verdad es que hay Uff Un sinfín de cosas Que pueden ser Es bastante difícil Creo yo Creo que hay un objeto ¿Qué tipo de objeto Podría ser? Me dicen que es algo Que puede dañar Y a la vez Ayudar mucho a la gente Algo que puede dañar Y a la vez Ayudar mucho A la gente Impresionante Pero es que pueden ser Un sinfín de cosas Hermano Digamos las cosas Como son Y la wicana Que es tan simpática Aquí manda bien A la mierda Al animador Disculpe Es que me desconcentré No quiero desconcentrarte Me dejas de tomar Me parece Cuéntame Por favor Gracias No mandó bien a la mierda Que simpatía Dios mío Y ahí con las manos abiertas Diciendo Peor estoy ocupada Bándate a la concha Impresionante ¿No? Esto ha producido gusto Sensación de éxito Alguien que lo ha utilizado ¿Te atreves a decirme Que hay adentro? Gusto Sensación de éxito A alguien que lo ha utilizado O sea prácticamente Ahí ya está diciendo Que es un objeto Que el objeto Fue utilizado Por una persona Y que esa persona Sentía hacia el objeto Sensación de éxito Un automóvil Un carro de trabajo ¿Un carro de trabajo? Dijo un carro de trabajo ¿De qué se trata esto? Un movimiento Puede ser un carro Algo de arrastre Veo como un animal Con una palmera Animal palmera Claro Si ves lo que está afuera Algo Que es de orden Vi un anillo Ojo Algo que es de orden Y anteriormente También la señora Había dicho algo Muy importante Un movimiento Puede ser un carro Algo de arrastre Es impresionante La señora Dijo un carro O algo de arrastre Impresionantemente Y lo más impresionante Es que después No sale más En el programa De alguna forma Le atina Pero no queda Que mierda ¿Quién asegura esto hermano? Yo sentí Que había Dos hombres Y una mujer Vi un anillo Ella tiene actitud De confianza A pesar de lo anterior Una joya Lo que pasa es que aquí en Chile A los autos Viejitos O cuando tú le das Mucho cariño Al auto Dicen Esa es mi joya Es mi joyita ¿No? Pero claramente Ella no lo decía Por el auto ¿No? ¿Para qué venimos con cosas? O sea Lo deja Lo deja bastante claro Que no está hablando Del auto Vi un anillo Es un anillo Dice Bien claro Percibí que había Una caja Cristal Temor Respeto Algo Inerte Con una Trascendencia Wow Impresionante ahí Es la primera persona Que dijo que era un auto Él vio agua Vio vidrio Y vio vida animal Extrañamente Él va a quedar seleccionado No sé Cómo hacen esto Huevón Vio vida animal Algo antiguo De un anticuario Ojo Ellos Trabajan en Conjunto Por lo que yo entendí Prácticamente Esta chica Que está ahí Es como la que tiene El poder Es como la medium La que siente las cosas Y el otro Nada Solamente el hueón Que escribe Y que también trata De conectarse con ella Para mi criterio Adentro se encuentra Un vehículo Para mi criterio Adentro se encuentra Un vehículo Bueno yo me atrevería A decir que Puede ser un auto La wicana También la chuntó Si Eh Le había chuntado A pesar que anteriormente Había mandado Viena a la mierda Al animador Finalmente la chuntó La mente se me iluminó Así Si me dijo Que era como Un cama O un sofá Pura madera No Un auto Ese es El auto Del general Augusto Pinochet Y es el objeto Que ustedes tenían Que descubrir Aquello que esté Más cerca De la respuesta Correcta Estarán En psíquicos Pero hay algo Que yo No estoy a favor Ella Recuerden bien Que ella Dijo Auto Un movimiento Puede ser Un carro Algo de arrastre ¿Verdad? Dijo algo así Auto Etcétera Etcétera Pues No va a estar Huevón No va a estar Estarán A partir de ahora En psíquicos Si veía un anillo Un círculo Si Pero a ver Un anillo Un círculo Digamos las cosas Como son Vi un anillo Una joya Puede ser bastante buena En lo que hace Ella es la clarividente Que encuentra Personas fallecidas Y es impresionante ¿No? A ver No sé Para mí No la chuntó ¿No? Mi primera impresión Fue que era algo Que me provocaba Seguridad Y a la vez peligro También Floja un poco La respuesta ¿No? Muy agradecida Con los dioses Por haberme permitido Saber Ella Ella la chuntó Él dijo que había visto Algo largo Entonces dice Que el auto Es largo La verdad es que No la chuntó Una mierda Si todos sabemos Que aquí no la chuntó No la chuntó Y la persona Que dijo Auto La que te había dicho yo De que no va a salir Más en el programa Es así La sacaron No salió A pesar que ella dijo Que era auto Y este que dijo Agua Vidrio Hasta un animal Y todo eso Queda Es impresionante esto ¿No? Creo que no estaba tan errada Mi intuición Y espero quedar Cree que no estaba tan errada Su intuición Su intuición Y espero quedar ¿Qué mierda dijo? Algo Que es de orden Y bueno chicos ¿Qué opinan ustedes? Déjenme su comentario Ultra mega genial Fabuloso like Compartan este video Si quieren que siga Haciendo Más parte de esto ¿No? Porque si no les gusta Las pelotas Harry ¿No? Esto es una prueba Hermane que ver Espero que les guste Y bueno Nos vemos en un próximo video Bye Bye gente linda